Taylor Swift se lanzaron a las fechas que viene a Ciudad de México. Ya lo habíamos hablado, su concierto de Eras Tour. Dicen que es de los mejores espectáculos que uno puede presenciar con más de ocho cambios de vestuario, escenografías, bailarines y toda esta situación. Y en todos lados había estado haciendo sold out. Viene a Ciudad de México y de pronto va a estar en el Forzol. Ya lleva cuatro fechas sold out. Y lo que encendió las alarmas es que, no sé, digamos, los boletos para Estados Unidos tenían un precio bastante racional para los sueldos de Estados Unidos, de cada ciudad. Y lo que sorprende es que de pronto la boletera nuevamente, Ticketmaster, pues el boletito, ¿qué te parece? A 20 mil pesos. ¿Cómo crees? Y en la reventa ya están en más de 100 mil. No, mames. O sea, las cosas están saliendo de control y vaya que Taylor Swift es de estas artistas que cuida mucho que sus verdaderos fans compren sus boletos porque para que pudieras acceder a Ticketmaster a comprar los boletos, tenías que entrar a una madre de verificación fan ID, el famoso fan ID. Te enviaban y luego te corroboraban y luego ibas a ver si te mandaban un código y luego con ese código entrabas a la fila virtual y un despapalle total, pero la cosa se salió de control y aquí en México pues obviamente la gente se está quejando y dicen que temen que vaya a pasar lo mismo justamente que con Bad Bunny, que por culpa de una boletera que pues supuestamente tienen un poco de favoritismo por la gente que se dedica a este tema de la reventa, pues se quedaron sin boletos y no se vaya a llenar porque quién, o sea, a ver, el sueldo en México promedio pues... Sí, no, 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 no llega, es que a lo mejor mil dólares, hablando de que sean un promedio de 20 mil pesos, a lo mejor si un gran promedio del estadounidense puede invertir en eso. Sí. Un mexicano 20 mil pesos es más complicado que invierte en eso. Segundo, tengo entendido que allá la reventa también tiene, o sea, si es legal, aquí en México no, perdóname, y por eso el hecho de que sea, ¿cómo decirte?, sobrevalorado o sobrevendido el boleto, sí, decir, oye, alguien, a fin de cuentas tú le pones precio a esto, si tú dices, oye, esta cosa vale 10 pesos, digo, para mí vale 20 o 25 y tú me la compras, pues es lo que vale, sí, o sea, aquí la única lección que tiene el mexicano para el revendedor es decir, esa madre no te lo va a comprar 10 mil pesos porque no le vale, y él te tendrá que quedar con eso, pero si hay gente que compra, pues sigues como promoviendo la reventa, y eso no es culpa del revendedor, es culpa de que... Del que lo consume. ...en lo que el revendedor quiera a final de cuentas, ¿no? Sí, ¿no? Los temas son con, creo que comienzan desde la etiquetera, que es bien complicado como se ha visto en múltiples ocasiones que, pues, sale gente con un bonche de boletos, que aparte ni siquiera lo hacen sin que la gente se dé cuenta, lo hacen enfrente del público, de gente que tiene acampando, ah, porque por ejemplo en Argentina se va a presentar Taylor Swift, faltan cinco meses para el evento, y ya empezaron a hacer casas de campaña, ya hay casas de campaña donde se va a presentar, para cuando se va a presentar, porque como lo de adelante, digamos, creo, no sé si en Argentina lo vendieron como lo que es cancha, que es como van llegando, ya hay más de... O sea, que sea como general. Sí. O sea, vaya, sin numeración. Sin numeración, este, creo que ya había más de 15 personas formadas y faltan cinco meses para el evento. No, 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 no. Está cañón, la verdad. Y luego va a llegar el gobierno y paga mi piso, la renta, y o sea, se viene un desastre terrible, pero en fin, es lo que causa a lo mejor la mala organización muchas veces de ciertas partes del mundo, hay primer mundo donde sí se organiza diferente, pero en fin.